Café Aldo, que estamos live, esta noche nos robamos pa' que tú comenzó Ponte el culo, que bajamos poco, la vaina direta de cerca de ti Café Aldo, que estamos live, esta noche nos robamos pa' que tú comenzó Ponte el culo, que bajamos poco, la vaina direta de cerca de ti Dice así, Kilo Pín, ay, ay, vamos a ver que lo cambiamos ya Kilo Pín Yo sé el amor que tú dirás, porque este amor ya se acabó Y sé también el amor, verás pa' su bebé Pero si tú sé el amor que tú dirás, porque este amor ya se acabó Llebre la puerta, pero si tú te można ver que ya se acabó Ya Y ya está volviendo, a mí yo me pienso, mi cuerpo despierto, porque jamás no me encuentro, soy de pico, soy de la esquina de tu cuerpo. Quiero ser un flor, tu vida y desierto, si no estás en ti, me ayudo. Tranquilo, mamá, si no estás en ti, me encuentro de amor, el corazón sí. Ser mi amor, el mundo, ser piezca con el ser al amor, y ser la piezca con el caso subyente al teatro. Quiero ser mi amor, el mundo, a mí yo me encuentro de amor, y ser la piezca con el ser al teatro. Y el ciclo se ha bajaste, te reaccionaste del nuevo juramento Te olvidaste, lo que construimos con el riesgo de arrumbar Yo me llego y ya burlaste, y yo no voy a ser No quiero saber, de lo que hiciste tú, con el sol No debiste a mirar, me ibas a vencer Ya no importa nada el que me lo quiera Uh, atractos sin pensar en su amor Uh, 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 atractos sin pensar en su amor Uh, 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 atractos sin pensar en su amor Y no digas nada más No debiste a mirar, no importa nada No debiste a mirar, me ibas a vencer Yo sé a mi amor, que tú me ganas, lo que es mejor Por tu HIS quieren venir a mente Sí hay tan miedo UNA DE LA 거지 a mi amor Toda la busyza por tu mi amor Y sin tan miedo Toda la busyza por tu mi amor Y sin miedo UNA DE LA parte tu etc Si hay, y los días Pasca, Amilucí Eiy! Y! Y no te двух Pasca, Amilucí Arroj, parroj, parroj